Hola, mi nombre es Daniela López Álvarez y en esta oportunidad en el Sabías Qué, conoceremos acerca de algunos datos importantes sobre el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. ¿Sabías que el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia tiene por nombre San Francisco de Salem? Gracias a este gran teólogo quien mediante la psicología ha logrado ayudar tanto a la Iglesia Católica. ¿Sabías que el Centro de Comunicaciones cuenta con un departamento de prensa, el cual nos tiene como producto del derrotero. Además, muchas informaciones acerca de los comunicados de nuestro señor obispo. ¿Sabías que tiene una emisora online con programación las 24 horas del día? Puedes encontrarnos como www.lavosdelasperanza.fm. También puedes descargarla en la app o Play Store. ¿Sabías que la productora Spay TV es la encargada de la producción audiovisual y multimedia de la Diócesis de Armenia? Esta realiza varios trabajos. Entre estos se encuentra No está solo tu diócesis te cuida. Este programa es presentado a las 8 de la noche a través del canal Cristo Visión. El encargado de presentarlo es nuestro obispo Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez. ¿Sabías que visitando nuestras redes sociales puedes encontrar toda la información y noticias relacionadas a la diócesis de Armenia? Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. El trabajo del Centro de Comunicaciones es llevar a tus oídos todo el mensaje de Dios. Dios será el encargado de llevarlo a tu corazón. Tú también puedes ser parte de esta hermosa labor evangelizadora, compartiendo nuestro contenido y visitándolos. Nos vemos en una próxima emisión de ¿Sabías que? Soy Daniela López Álvarez. Gracias. 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 Gracias.